Pero tú no te paredes ante los bajos ¡Aquí te rebeles! ¡Arriba, abajo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba, abajo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba, abajo! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! No siento camarada, tu batalla está perdida Después de esto voy a acabar con tu vida Te reto a que rimes y decir groserías No serás capaz de hacerlo, pues es el reto suicida El reto suicida, sabes que ya vengo con este estilo Con la espirpe que tocas, siempre con el ritmo Así te lo pongo, sabes, no puedes camarada Me traen al de lo dulce entre la tierra del pana En la tierra del pana, tú eres panamericano Después de esto, sabes, voy con el estilo de rebato Porque en serio, que sabes, que te parto Te lo sientes, te vienes a ganar a la sala de la tierra morelense Yo, de la tierra morelense Pero no puedes con este estilo Pero sabes, quedas en el templete Así lo pongo, y está ahí en este combi Me hablas de carniceros y vengo a lo Milwaukee A lo Milwaukee, por tu rima marrana En serio, sabes que te gano durante toda la semana Porque en serio, ganarme no creo que puedas Hablas de templetes, de sacrificio, mesa de piedra No, en mesa de piedra y voy para los dioses Me voy a Xibalba a hacer la misión en estos coces Así, ya te lo digo, sabes, esto camarada Me dice cerdo, es rebelión en la granja Yo de la granja, pero mira como tengo después de esto Con todo el estilo que yo te entretengo Porque después de esto, te matas en tontis Sabes que de la granja eres la vaca, oca eres tontis Y en segundo, soy tontis porque hago buenos tis Por eso soy la vaca, la que mejor hace este free Así, ya te lo digo, en esto que lo pique Vendes jota y hoy vine a derrocar cacique ¡Tiempo! 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 La decisión de los jueces En 3, 2, 1 Pasa suen con tres puntos